En la reunión de mi padre, estábamos todos nosotros ahí, los hijos juntos, y decidió un día de lluvia hacer una pequeña comisión entre todos. Éramos siete hermanos, mi padre y mi mamá. Acá uno hizo una tarea. Sí, y a mí me puso para medir. Como yo era siempre entusiasmado, medio... ¿Le gustaba ya? Sí, me gustaba todo esto, el asunto de lluvia, las nubes, todas esas cosas. Bueno, decidí, cuando me nombró, seguí. Usted tiene todos los cuadernos guardados en su casa. Sí, sí. Desde el año 1942. Acá hay un dato interesante sobre la caída de granizos. Desde el 17 de noviembre de 1952 hasta el 5 de abril de 2017, en los días de semana, la mayor cantidad de días donde cae granizo son los miércoles y los viernes. Se registraron 26 veces cada uno. Es un dato realmente asombroso e interesante, la dedicación que ha tenido Carlos. ¿Cuántas veces en cada mes cayó piedras desde el 17 de noviembre de 1952 hasta el 5 de abril de 2017? Increíble. Y acá está, mes a mes. Mes, piedras, julio, agosto, 19 veces. Mirá, 31 de octubre. Total de veces de caída de piedras, 154 veces, desde el 52 hasta el 2017. Qué tremendo trabajo, Carlos. ¿A quién le piensa dejar toda esta herencia? Sería uno de los hijos, posiblemente, si se interesa en seguirlo haciendo. Y si no, será un hermano que me queda todavía. ¿Cuál es el dato que más le llama la atención de este registro diario? Para usted, que le ha llamado la atención estos 77 años de registro artesanal. No, siempre me gustó la lluvia, todas esas cosas. Y observar el tiempo. En fin, las nubes. Por ahí me fijaba de las nubes, cómo son. Entonces, siempre marcan alguna lluvia, o mal tiempo, o los hornos de ladrillo, muchas veces los humos. Cuando muchas veces bajan, entonces quiere decir que hay baja. Ah, por el comportamiento, la presión atmosférica. Claro. Yo ahora no la tengo, en el cuaderno, pero hay más de 42 cosas que yo tengo. 42 indicadores. Más o menos el comportamiento del tiempo. Hay personas que dicen, bueno, que diría si va a llover en Semana Santa o no. ¿Va a llover esta Semana Santa o no? ¿Qué piensa? Me parece que, a pesar de todos los anuncios de lluvia, como el tiempo amanece con neblina, ¿vió? Si no está neblina, cosas así, más vale se descarga en humedad. Entonces no va a llover. Y puede zafar hasta el sábado o domingo.